Chirley Hernández, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático, nos cuenta más detalles al llegar al Congreso de la República con sus proyectos y planes para el Departamento. La gente de Norte de Santander debe votar por Chirley Hernández porque, primero que todo, hace falta la presencia femenina por Norte de Santander en el Congreso. Hace falta la presencia de una mujer que le duela este departamento, que le duela ver la situación que tiene este país. Y segundo, porque Chirley Hernández trae unas propuestas alcanzables, trae propuestas verdaderas, no más fotomultas, quitarle el IVA a Cúcuta por lo menos un año. Eso sería un salvavidas económico para esta región tan golpeada, porque tengo propuestas serias en el tema de la inmigración venezolana, porque tengo propuestas serias para darle empleo a la familia, porque muchas familias también se destruyen a raíz de que no hay que comer en casa. Entonces, yo creo que estamos contribuyendo a renovar este Congreso, no tan solo, sino también a darle una ayuda a la familia, a consolidar el núcleo familiar y defenderlo, porque cuando falta la comida en casa, el amor sale por la ventana. Precisamente esa era la frase que yo iba a traer a colación, y que es aplicable en muchos hogares, no solamente de Venezuela, sino de la frontera, debido a que a veces cuando no hay nada que comer, la gente se desespera y busca alternativas. Y muchas veces eso conlleva a que se distancien hogares que han durado, y han perdurado durante muchos años. Doctora Silley, dígale a la gente de Villa del Rosario y de la frontera de su apoyo. Amigos de Villa del Rosario y de la frontera, yo sé cuánto sufren ustedes por los servicios públicos, yo sé cuánto sufren ustedes por ese servicio público, como lo es el servicio del agua, que les llega tan lento. Promoveré desde el Congreso de la República, políticas para que ustedes puedan tener una pronta solución a ese problema tan grave que tienen. El desempleo, a la gente de la parada, a la gente de la parada que sufre el golpe de ola de la inmigración. Les quiero decir que los tenemos presentes, que el Centro Democrático los tiene muy presentes, y que cuenten con nosotros. Nos duele Norte de Santander, nos duele Villa del Rosario, queremos recuperar este departamento, y este departamento no se recupera solamente por decreto, sino trabajando en proyectos de ley importantes y que sean alcanzables para darle empleo a la gente.